¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Para mí era bastante porque yo soy del palo de los clásicos, de los clásicos que han pasado los escritores muertos mucho tiempo. Así que estuvo bien reencontrarme con ver qué pasa en la escena de los escritores actuales en Argentina. Por una entrevista llegué, por una recomendación, llegué a este libro y me gustó muchísimo. ¿De qué trata este libro? Me gustó porque es fresco. Obviamente cuando leemos autores nuevos, modernos, gente joven, lo que vamos a encontrar es una literatura que se lee muy rápido, que se lee muy... que te invade, te acompaña, te hace sentir parte de lo que está pasando. Tenemos un protagonista, un chico joven de unos 30, que está en un momento particular de su situación. Está en crisis con su carrera, está en crisis con su vida y tiene un tema particular. Tiene que terminar algo de trabajo muy importante. Se viene el verano en Argentina, hace mucho calor y decide irse al Tigre, a una parte donde hay agua, donde hay río, con un montón de gente que se arma este grupete medio ecléctico, medio raro, donde alquilan una casa para pasar el verano. Algunos vienen el fin de semana y otros están todo el tiempo ahí. Lo que tenemos son diferentes puntas que a mí me gustan estos tipos de historias, donde tenemos un personaje que es bastante interesante, que está con estos problemas, y a su vez los personajes secundarios que entran y salen y que también son muy divertidos. Hay una historia de amor, o de casi amor, o de obsesión, o de muchas pajas, por así decirlo, porque este chico se obsesiona con la novia de un conocido que estaba en la casa, y las situaciones que ocurren, las reflexiones que le pasan y cómo se desencadena esto. Me gustó, como dije, me gustó muchísimo, me pareció muy dinámico, muy divertido. Me pareció que para ahora que estamos en invierno y queremos que venga el verano, nos hace acordar al verano. Y tiene muchas reflexiones que me han llevado a otros libros que también van a estar en esta sección. Pero bueno, yo lo denominé o a mí me hizo acordar muchísimo a Bukowski, y este encuentro de un personaje que está en búsqueda de algo que no sabe qué es, que no se siente bien, y que el sexo le termina como siendo un medio para tratar de llenar ese vacío existencial que tiene, por así decirlo. Pero la verdad que muy, muy bueno. Tanto es así que ahora tengo que agradecer porque soy parte de, soy alumna de los talleres de Juan, que Juan dicta acá en Buenos Aires. Totalmente recomendado, porque no solamente él es talentoso, sino que la gente que va a los talleres son sumamente talentosos. Yo estoy ahí básicamente robando aire, pero la verdad que vengo súper inspirada. Así que también les voy a dejar acá abajo los datos del taller literario para aquellos que estén con ganas, están muy, muy, muy buenos. Pero eso fue aparte. Pero está buenísimo saber que a veces un libro nos abre puertas no solo a otros libros, sino a otras aventuras como ponernos a escribir, encontrarnos con gente y ir a un taller literario. Bien, entonces espero que te haya gustado mi propuesta. Este es un libro contemporáneo de un autor argentino, donde sí, la temática del sexo está en todos lados. Y vamos a seguir presentándote libros donde esté esa temática. Así que te invito a que me cuentes si leíste este libro, qué te pareció. Y que me recomiendes otros libros donde tengamos el sexo bastante presente en lo que les ocurre en la vida y en las historias de los personajes. Bueno, eso es todo. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene tenemos algo súper, súper especial. El 2 de agosto hay un evento en vivo con otros booktubers. Vamos a estar hablando de El Alep de Borges. La semana que viene va a ser Borges. Me van a escuchar un montón. La verdad que lo terminé anoche. Me quedé tardísima por terminarse el libro. Estoy súper feliz. Y la semana que viene te cuento. Buscá novedades en la fanpage para poder ir. No voy a hostear yo el evento porque soy un desastre. Nunca entiendo bien. Ya saben, el vivo fue un quilombo. Tardé como 10 minutos en conectar todo. Así que hay una de las chicas que la tiene clara con eso. Vamos a estar todos en un canal. Y vamos a estar contando. Voy a estar compartiéndote qué me pareció el libro. Cuáles fueron mis cuantos preferidos. Cuál es el elegido que es re difícil. Y alguna que otra cosa que vale la pena de este libro. Así que la semana que viene Borges. Evento en vivo. Esta semana comenzamos con la sección libros que tratan sobre sexo. Sexo liberador, sanador y un autor argentino. Espero que me cuentes vos qué te parece. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego.